Se que nada es fácil, pero aquí sigo de pie El morrillo anda terco, la piensa poder Es lo que se rumora, en la escuela de la calle yo aprendí Empecé sin nada y ahí la llevo tranquilo Yo soy serio de palabra y a veces cabrón Porque hay mucha gente corriente en el mundo Los amigos se marcharon porque no estoy al nivel Disculpenme, no sabía en qué piso andaré Pero no me aguito, puro pa' delante seguiré Sigo, sigo loco, 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 seguiré Aferrado como dicen las voy a poder Les toca leer, ponganse lentes y escuchen bien Voy a poder, ahora les toca ir a mi nivel Que yo andaré, escuchen bien Sigo, sigo loco, 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 seguiré Aferrado como dicen las voy a poder Les toca leer, ponganse lentes y escuchen bien Voy a poder, ahora les toca ir a mi nivel Que yo andaré, escuchen bien Aferrado como dicen las voy a poder Aferrado como dicen las voy a poder Aferrado como dicen las voy a poder